La 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 Esto es mi rap de competencia, si no rap a quien compite ¿No entendiste? Yo tampoco, que malísimo el chiste Es igual a la mierda que hiciste, como un cerebro tan vacío Y la profesión de rap, pero elegiste, es allí la causa que ya no me gusta escuchar rap Porque he visto más hombre a la que tienen dieta y cuchara Mientras tú narras cuentos absurdos, entre tu disco hay un emo De tu disco más me burro, ya no aspiro a hacerme millonario Con esta mariquera de cantar rap, y a Dios me dio la respuesta Trabaja hijo, trabaja, trabaja coño, porque la fama a ti no te acepta Allí entendí por fin que mi realidad es otra, muchos comen mierda como si fueran ostras Yo no gasto un sueldo en carísimas ropas, ni como arepa con caviar, pero si como hortadela de langosta Siempre he visto que mi estilo encasillen, no como tú que deja, que el que dirá a ti que arrodille Entonces dice lo que otros hacen, hace lo que otros dicen, mamáselo a la fama hasta el punto que el clande le brille Es coñetado, ando por el camino que elegí, la radio creo que me odia, pues jamás pego un hit El escroto me lo dejo clean, con las miles visitas en tu Maya Space, tu foto por time de la magazine ¿Cree que digo esto porque te envidio? No jodas chico, voy a lavarte ese culo con vidrio, tu delirio de grandeza es mi motivo Va a traumatizarte con rap y que tu ego piense en el suicidio Epa Mojón, ¿quién yo? Sí, tú, te mandaron papá tú, tu rap no es serio, ni que pista con flu, consulta al médico que es muy malo pa' tu salud Epa Mojón, es contigo, ¿quién quieres? Tu hora de público si te duele, traigo un plátano pa' que lo pele, pones tambal en tu eyeball pa' que el cráneo te hueles Fui a un toque la pasada noche del sábado, y el rap de mucho era como recién salido del cáscaro Hablaba mierda pero bárbaro, y como ácaros comerán hombo después de darle a este pesco son Ay coño, ¿qué? Según lo que tú decías de mí, que yo me quemé Que si yo me estanqué, que si yo no sé qué Que si yo después de la cortiferia nada bueno saqué Pero y usted, su rap, que porquería, un dolor de bola me provocaba asmao y te oía ¿Dónde recibiste asesoría? Tu voz por un lado y la pista como la mamá de Marco siempre estaba perdida Que bolas no, pero empecé a verte por todos lados a los droopy Hola yo, y yo coño no, ese beat and flow de poppy devoraba a los MC como un sabañón Desde allí fui más selectivo, evitaba las mentiras de estos rapes de argumentos delictivos Razón por la que hoy escribo, liriqueo crudo y nocivo Pa' los que creen que yo estoy viejo y no sirvo Y sin asco, rostia, espirga, la membrana en tu cadena de huececillos con las esquilas Que está dedicada a granada fragmentaria de bilir y cocefalia cuando la rima empieza a escupir Jepa mojón, ¿quién yo? Sí, tú, me mandaron para tu, tu rap no es serio, ni te pistas con flu Consulta al médico que no es muy malo pa' tu salud Jepa mojón, es contigo, ¿quién quieres? Yo llorea del público si te duele, traigo un plátano pa' que lo pele Pone esta bala en tu eyeball pa' que el cráneo te mueves Sí, 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 llorón R.O.T. Retírate o triunfa Solo una decisión, tú me Y aquí estoy Manteniéndome a flote Para el trompa de falopio Síndrome Espérenlo R.O.T. Y yo buenito Do you like?